Esta es una buena noticia, para evitar que la infancia de su municipio padeciera hambre, varios dueños de tiendas y un policía en el Atlántico crearon una campaña en la que aparte de darles alimentos todos los días, también les dan espacios lúdicos y de integración. Está la gente que le pone el alma, y hace la diferencia en Caracol, y van Colombia más cerca. ... la diferencia. A mí me gusta jugar mucho el lobo, o si no las ruedas. ¡No está, no está! ¡No está! ¡Me estoy poniendo espantado! Con Lúdica, policías y comerciantes de Juan de Acosta Atlántico, le ponen el alma a ayudar a los niños menos favorecidos de esta población en el norte del departamento. Somos padres y tenemos también nuestros hijos y queremos tratarlos igual, como si fueran los niños de nuestro hogar. Ya saben que debemos respetarnos entre todos. Siempre salimos de tienda en tienda pidiendo la ayuda, la colaboración. Y es la única manera de que podamos cambiar una generación y tener una generación nueva. Son más de 100 niños beneficiados con esta labor cada vez. Más personas se unen a esta noble causa. Entregamos las ayudas, que son muy literativas para ellos. Son unas ayudas para mí porque yo soy una madre soltera. Ahora, este uniformado busca llegar también a los niños de municipios cercanos que están necesitando de estas ayudas.